Regresamos amigos al nuevo diario en la tarde y de inmediato vamos a conversar con Juanjo Cid. Juanjo es del partido que está dando mucho de qué hablar en estos días, especialmente él que ha sido viral en estos días, Opción Democrática, y él aspira a ser regidor por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Bienvenido Juanjo al nuevo diario en la tarde. Dale, muchas gracias por la invitación y por ofrecerme el espacio para dialogar con ustedes. Juanjo, hemos visto que tú estás viral en estos últimos días. Me gustaría saber cuáles son tus propuestas. He visto cosas, por ejemplo, cuando hablas del Código Penal de República Dominicana, cuando hablas de los temas de inclusión, cuando hablas de los temas que tienen que ver con la inclusión del género en las políticas públicas, pero como regidor en la alcaldía, ¿qué propones? Mira, básicamente el hemotreje en el que estamos trabajando. El primero es el de que los espacios públicos sean más seguros y libres de acoso o cualquier tipo de discriminación. Es muy sabido que nosotros, las personas de la comunidad, puede venir cualquier organización a decir que no va a votar de cualquier parque, a las mujeres cuando hacen ejercicio, a los hombres le gritan cualquier improperio. Entonces nosotros creemos que desde la ciudad nosotros podemos crear planes para precisamente que esos espacios públicos se respeten, se usen adecuadamente, que se utilice la policía municipal precisamente para eso. Ese es, digamos, como que el principal. El segundo es un enfoque de fiscalizar más y mejor a la alcaldía. O sea, es cierto que la actual alcaldesa ha hecho un gran trabajo de mejorar el presupuesto y el gasto, pero se puede hacer mucho más, sobre todo con el tema de las mafias que hay con los permisos. Que, por ejemplo, a un ingeniero le dan un permiso para construir un edificio de cuatro pisos y termina de ocho y se roban la acera y no dejan espacio para más nada. Tú te vas a convertir en un veedor de estos procesos, para que eso no pase. Sí, o por lo menos, claro, procurar que hayan más y mejores procesos dentro, que haya seguimiento de esas obras, que no sea solo de un permiso y ya, chao. Y lo otro es que quiero, que lo que estoy proponiendo es crear el departamento de la alcaldía de noche, que es un departamento que ya tiene muchísimo éxito en ciudades cosmopolitan, Ámsterdam, Nueva York, Sao Paulo, ahora la nueva alcaldía de Barcelona ganó con esa propuesta. Y es básicamente un departamento que gestiona todo lo que tiene que ver con las actividades nocturnas, tanto de discoteca como el uso de los espacios públicos, y que haya una especie de planeamiento urbano, que no vaya a molestar a los vecinos, que si hay cualquier riña se pueda resolver por ahí también, que se puedan ofrecer esos espacios para hacer festivales culturales. Bueno, y un montón de cosas que se puedan hacer en ese sentido. Juanjo, quiero preguntarte algo. Primero, darte la bienvenida a este espacio del Nuevo Diario de la Tarde. Y segundo, preguntarte, ¿quién es Juanjo? Pero aparte de eso, decirte que esos bigotes no te quedan con esa falda. ¿Por qué no? Claro que sí. Eso no compina. Pero dime, ¿quién es Juanjo? Mira, yo soy Juanjo. Yo soy, bueno, de formación académica, yo soy cineasta. Yo estudié cine en Miami, Nueva York, La Habana y en Montreal. Me especialicé en edición. He editado más de 10 largometrajes. Y además de eso, soy activista. O sea, he luchado por la igualdad de la comunidad LGBT desde el 2008. Sobre todo me he enfocado en mi organización URA en programas de educación, sobre conceptos básicos. Nosotros entendemos que el principal problema que hay es que hay muchos mensajes desinformados sobre la comunidad. O sea, hay mucha gente que todavía no sabe diferenciar entre una persona homosexual o una persona transexual, por ejemplo. Y ese ha sido, digamos, como mi principal espacio de trabajo. Y no fue hasta el 2021 cuando, digamos, nosotros como comunidad recibimos como un ataque más grande que yo recuerdo, que fue que quitaron cinco protecciones que teníamos en el proyecto del Código Penal. Fue que yo realmente empecé a hacer otro tipo de activismo, ya más de protesta, ya más de calle. Pero ahí mismo me di cuenta que todo se va a quedar performático, sí, adentro del Congreso. No hay nadie que realmente nos esté escuchando. Y además he sabido que nosotros tenemos ahora mismo uno de los Congresos más antiderecho desde Balaguer. Entonces, ¿sabes? Como abrieron ese muñeco y empezaron a meter cosas por ahí. Pero tú le dices antiderecho porque no es tan consagrado la Constitución o antiderecho porque violan la Constitución. Bueno, ambas cosas. O sea, tú, por ejemplo, tú no querés, por ejemplo, se propuso en algún momento que la pena hacia el esposo que viola a la esposa tiene que ser menor que un desconocido. O sea, eso no, eso puede ser. Porque tal vez puede ser una mala interpretación de esa. Claro, no, y eso es lo que digo, que cuando voy a antiderecho es gente que además se montaron en una ola conservadora de, o sea, cuando realmente ni siquiera nosotros no somos los problemas reales de esta nación. O sea, de verdad, las personas trans y las personas homosexuales son la principal, digamos, oposición al progreso de los problemas de la República Dominicana. O sea, yo lo que siento es que históricamente lo han utilizado como cortina de humo para no hablar de los problemas reales. Que al final del día son los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, más allá de que no se reconozca el matrimonio igualitario, que las personas trans no se puedan poner su nombre, lo principal problema de la comunidad es el acceso al trabajo, acceso a salud, justicia. ¿Tú crees, Juanjo, que hoy en día hay personas que no la contratan o no reciben algún servicio público por ser homosexual? Sí, público y privado. O sea, pasa y está documentado. ¿Pero como norma o qué pasa? No, a ver, como norma, claro, lo que pasa es eso. Claro, porque puede darse un caso que una persona se extralimite de su función en ese momento y cometa algo como eso. Pero me refiero a que sea una política de Estado o una práctica constitucional. Claro, hay políticas que no permiten, por ejemplo, que una persona trans no pueda cambiar en su cédula el sexo con el que se identifica. Es una política discriminatoria. O sea, ¿por qué no? No, porque eso está consagrado en la Constitución. Pero ya van a poder cambiar por lo menos los apellidos cuando cumples 18 una sola vez. Claro, eso fue una oportunidad que nosotros perdimos en la renovación de esa ley. Pero digamos que es un problema por muchas personas porque al final es eso. Yo me presento ahora mismo, no sé, una mujer trans va a un banco y en su cédula dice que es un hombre. Y muchas veces pasa que no le dan el servicio porque a lo mejor no se está robando la identidad porque ¿qué va a hacer? Se va a sacar el pene, ¿no? Imposible. Pero, por ejemplo, tú estás ahora mismo como entre los dos, entre hombre y mujer, tu apariencia me refiero. Yo soy un hombre gay que además me gusta expresarme como yo me siento. O sea, más allá de una cosa de que yo me siento mujer o hombre, o sea, yo siento que los límites, no. Si tú vas, por ejemplo, ahora mismo a tomarte tu foto, me imagino que tu foto de candidato ante la Junta va a estar así. Nadie te lo va a poder negar. Ah, no, no. Imposible. Claro, pero ese soy yo. Claro, y es una cosa de identidad. Como a la misma manera yo me puedo poner unos pantalones y no pasa nada. Pero entonces son gente que sí se identifica con un género exacto y no se lo están permitiendo. Y eso lee, porque no es que esté por ley o por alguna norma esas prohibiciones, como tú dices. O sea, en ninguna universidad hay un estatuto que dice, no, no le vamos a dar el... Exacto. O sea, nunca, por suerte nunca estuvimos en un país que fuera prohibido incluso legalmente. Porque nosotros desde que somos república nosotros tenemos el código napoleónico que ya había quitado la sodomía de las cosas que se penalizaban. Entonces, históricamente, o sea, incluso en la región, en ese sentido legalmente, nosotros hemos estado bastante progresistas, irónicamente. Lo que pasa es que, claro, que como sociedad hay mucha gente que está muy desinformada y abusa mucho de eso. Por ejemplo, yo conozco el caso de una chica trans que trabaja en un hospital en San Pedro que es enfermera y que hace muy bien su trabajo. Pero ahora se le cogió a la gente de recursos humanos que no le iba a llamar por el nombre que ella eligió. Que le iban a llamar por el nombre que está en su cédula porque ese es su documento legal. Y eso es un problema para esa persona porque es un trauma. O sea, imagínate, o sea, como intenta ponernos en los zapatos a esas personas. Pero trauma no sería también para las demás personas que la han conocido por 20 años con ese nombre. No, ella llegó mujer. Pero que tú, en esos casos, por ejemplo, tú entiendes que habría que tener una norma legal en República Dominicana para que ese tipo de cosas no sucedan. Que penalicen a las personas que si, por ejemplo, tú decides, y disculpa, tú dices, no, dígame Juanga. Y si yo te digo Juanjo, entonces tú dices que tiene que haber una ley que a mí me juzgue por eso. No es lo mismo, por ejemplo, como yo que me hago llamar Juanjo. O sea, yo me llamo, por ley, yo me llamo Juan José. Pero yo nunca me ofendo. Una gente se me dice, no, yo no te voy a decir Juanjo porque Juanjo no es como tú en tu cédula. Tú dices Juan José. Dale, yo no me voy a ofender porque yo la verdad por ofenderme... Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Pero al mismo tiempo, o sea, piensa que las personas trans, el miedo que más grande tienen es precisamente que le identifiquen con el sexo opuesto, con el sexo con el que le identificaron al hacer. O sea, es una cosa que es muy traumático para ellos. Y todo el esfuerzo que están haciendo, que es un esfuerzo sobrehumano, sobre todo pensando en este país. Porque al final sí es una opción tú decidir hacer, tú sabes, vivir tu verdad. ¿Tú crees que estos temas también deben de ser tratados en el seno de la alcaldía? Eso somos... De la sala capitular. Claro, porque hay muchísimo... Y se hace, o sea, de repente en la alcaldía sí hay oficinas que trabajan, por ejemplo, con las personas que viven con discapacidades, con género. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que estamos nosotros, sobre todo en este país, estamos acostumbrados a pensar en la alcaldía como la gente que recoge la basura, que mantiene limpia. Pero realmente uno tiene muchísimo espacio como para hacer cualquier tipo de programa. Y no solamente lo que digo, yo no vengo nada más porque ya yo me quité el sombrero, digamos, de activista. O sea, yo soy ahora político. Yo no vengo solamente a defender a la comunidad LGBT. Sí, o sea, la tengo el corazón colgada toda la vida. Y otras comunidades también porque eso me ha... O sea, vivir en lo que yo he vivido me hace empático con otras personas. Entonces, yo lo que quiero es que todo el mundo, te hemos montado en el mismo barco y todo el mundo tengamos los mismos accesos. O sea, no son privilegios que yo estoy pidiendo. Entonces, yo quiero que estemos tú y tú iguales. Por ejemplo, Juanjo, tú hablas de modificar el Código Penal para abrir quizás una oportunidad de que no haya discriminación justamente en el Código Penal. Pero sin embargo, habría que también modificar la Constitución. Claro, porque una persona que se identifique como una transexual, por ejemplo, se identifica como mujer. Pero evidentemente, si cambia su nombre, está haciendo una confusión jurídica, ¿no? Pero ¿dónde la Constitución dice que uno no se puede cambiar? Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece hombre y mujer. Bueno, pero ya esto es hombre o mujer. No le discrimina, por ejemplo, no le discrimina que una agente, ¿qué te digo? Un hospital, al momento de recibirla, identifíqueme su salud. Usted se llama Juan José, por ejemplo. No, el tema de los nombres femeninos y masculinos que sí. Sí. Pero una persona, como tú dijiste, una persona tran está luchando por hacer una transexual. Claro, pero yo te digo, ¿dónde la Constitución dice que eso no se puede hacer? Incluso pensando que además de hombre y mujer, hay personas no binarias y hay personas intersex, que son los más llamados hermafroditas, también pensemos que eso no existe. Se iguala una cosa a la otra. Y decimos como ya entendemos que la gente se puede cambiar de nombre. Y yo cuando me caso, yo me puedo, las mujeres se cambian el apellido y eso está de lo más normalizado. O sea, ¿en qué afecta al resto de la sociedad negativamente? Incluso lo de discriminación y Estado. No es porque afecta a la sociedad, porque al final de cuentas hay que reconocer otras cosas que existen. Y la República Dominicana tiene que avanzar a eso, evidentemente. Pero el punto está en que la Constitución actual, tú dices, vamos a cambiar el Código Penal. Pero el Código Penal es una ley de la Constitución Dominicana, que establece incluso que para casarse tiene que ser un hombre y una mujer. Pero donde, por ejemplo, yo estoy proponiendo que se cambie, eran artículos que ya estaban. Incluso se votó en este mismo gobierno, en primera lectura. Es un artículo de discriminación. Pero una vez la discriminación esté ahí, va a estar penalizada, a eso me refiero. Exacto, y eso es lo que queremos. Pero no es un sentimiento del otro. Yo entiendo lo del respeto. Si tú quieres que yo te diga lavadora, yo te puedo decir lavadora, eso no tiene ningún... Ahora, si yo no quiero decirte eso, tampoco me hay que penalizarme por eso. Yo no soy un delincuente o un criminal por eso. Porque se está hablando de sentimientos. Sí, pero que lo que voy a decir es que no es lo mismo que yo me llame Juanjo a que yo me identifique con otro género, que es el que... O sea, ya eso sí entra en ofensa. Porque, por ejemplo, como que yo te llamo un improperio, el MMG. ¿Tú no te vas a sentir ofendido? Pero por eso no hay que meterme... Ah, claro que sí. Si tú le faltas respeto a una persona, no sé cuál es la penalidad. Y por eso también es interesante los estudios de los códigos penales. O sea, no es lo mismo yo maté a una gente que yo robarme un caramelito. O sea, por eso hay diferentes tipos de penas. Y tú sabes, como que al final cada una cosa... El código penal básicamente y las leyes lo que nos dicen es qué es lo que está mal. Y qué es lo que tú estás dispuesto, ¿verdad? Porque si te dicen, mira, si tú la galletita que yo guardo en esa cosa te la comes, te va a ir de catigo dos días. Tú lo negocias. Ah, dale, me lo voy a comer y me voy a ir de catigo dos días. Entonces, en ese sentido, el código penal es como un compás que nos orienta como sociedad. Y por eso entendemos, claro, hay que renovarlo. Porque tenemos uno de 1894. O sea, ya hace falta hace 100 años renovarlo. Lo que pasa es que, y lo que nos llamó, digamos, y sobre todo con el artículo de discriminación, es que además ellos agregaron un párrafo que decía que eximía desresponsabilidad penal a las personas cuando discriminaban por ofensión de conciencia, por moral, por reglas institucionales. Que no era una cosa que solamente no iba a afectar a nosotros la gente de la comunidad LGBT. También iba a afectar... O sea, aquí he sabido que hay bancos que no dejan que las mujeres vayan a trabajar con afro. Y eso es un tipo de discriminación. Pero ese banco es privado. En mi empresa yo pongo las reglas. Pero nosotros vivimos en una sociedad. Por más privado que sea, nosotros vivimos en sociedad y nosotros ponemos reglas para respetar en sociedad. No estamos aquí en el... Pero de la puerta para afuera. Pero siempre y cuando no interfieran en un principio básico de toda sociedad que es la propiedad privada. Claro, pero eso mismo va con unas reglas. Por eso hay un código del trabajo. Y en el código del trabajo está reconocido también la de no discriminación. Más allá del código penal. Entonces, sí nos estamos de acuerdo que tienen que haber unas reglas que son iguales. Porque al final, ¿en qué te afecta a ti que esa persona tenga afro? O sea, de repente hay unas cosas de imagen que tú puedes decir, no, Mali, no, whatever. Y vamos, tienen que venir en sacado. Bueno, está bien, todo el mundo en sacado. Y si tú no te puedes poner un saco, bueno, pues lo siento mucho, pues no te pongo el saco. Pero otra cosa es ya la integridad física de cada quien. Y eso es por poner un ejemplo, digamos. Pero pasa mucho que por el color de piel no te ponen... Y es más, pasa hasta al revés. O sea, tú vas a los restaurantes más caros de aquí y el mesero tiene la piel más moscura que uno de clase media. Que el que llega, que el que llega. Juanjo, antes de irnos... Yo he visto discriminación en restaurantes de la República Dominicana por temas de color o de vestimenta. Sí, no, aquí es muy común la discriminación. O sea, no es... O sea, somos un país muy racista. Juanjo, antes de irnos, ¿por qué elegiste a Opción Democrática para ser candidato a regidor? Mire, es que yo ni... Yo nunca antes... Yo he tenido un sueño que yo todo de chiquitito. De llamar. Para nada. Para nada. Para nada. No, yo entré primero. Yo entré primero al partido. O sea, yo me di cuenta que había que hacer política. Y una vez dentro del partido, ya ahí fue... O sea, sí mucha gente me veía como cualidad de este liderazgo. Que yo en principio no veía porque yo lo que soy editor, me gusta estar detrás. Pero realmente tengo ciertas cualidades que yo creo que sí pueden aportar a la ciudad. Dijiste que iba a coger fuego la capital. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese momento... Lo que yo quise decir era que... O sea, bajo los ataques nos estamos recibiendo. Que si íbamos a seguir contando ataques, pues nosotros íbamos a hacer todo lo que fuera posible para que se reconociera nuestro derecho. Así como hicieron los trinitarios en su momento. O sea, que no va a coger fuego literalmente. Bueno, si seguimos dialogando y podemos trabajar, bueno, podemos... Van a bajar a fuego. Bueno, sí, pero también es la cual. Juan, un mensaje final para los electores que están viéndonos aquí en el nuevo diario en la tarde y que tú tienes que motivar para que voten por ti. Bueno, yo les motivo que voten por mí, pero también les voy a motivar a que participen este próximo domingo en la caravana del Orgullo LGBT que va a ser a partir de las 2 de la tarde en el puerto Don Diego. Ahí vamos a estar nosotros y vamos a estar defendiendo nuestro derecho. Entonces yo quiero que vengan y nos apoyen. Bueno... ¿Protejan a los niños? Muchísimo. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Ustedes protegen a los niños? Claro. ¿Del tema de la comunidad? ¿O también quieren incluirlo ahí? Porque es un tema también que tenemos que debatir. Bueno, pero eso van a tener que invertir a otro programa para que sigamos hablando de eso porque eso es meterse en un libro. Gracias, Juanjo, por estar con nosotros en...